Ya que me digan y luego lo miramos fe Hace algunos años conté en este canal una teoría que constó de cuatro videos para ser explicada La misma que estoy seguro dejó a más de uno pensándola durante más de una noche No obstante, debido al hecho de que esa teoría se... Willy Wonka, es que Willy Wonka me dijo, me cagas fe con esa verdad, me cagas fe Fue entre separada en distintos videos, revisé una encuesta en mi apartado de comunidad y en mis redes sociales que están en la descripción Para preguntarle si quisieran que no solo la compilara, sino que la explicara de mejor manera y arreglara los detalles que necesitaran ser corregidos Así que tras ello, el día de hoy, contando con más experiencia realizando teorías, procederé a narrarte la más compleja que he creado Pero ahora en un único video, así que te prometo que siempre y cuando... Justo ayer estaban viendo a esta guay, y me dijeron a mi hijo, oye hay gente que mira Willy Wonka y piensa que Willy Wonka era... Que miran niños, ¿no? me dice Hasta mi mamá me ha hecho lo mismo, y dije, ¿qué? Acuerdes todos los datos que voy a contarte, serás completamente capaz de deducir por dónde bailas Lo había visto en un tiktok, ve Por el momento, ahora comenzamos De entrada, aunque te parezca difícil de creer La pregunta que da nacimiento a esta teoría es una que de primera instancia parece irrelevante Pero que te sugiero que la tomes en serio Y es que acaso nunca te preguntaste por qué no explicaron que los Oompa Loompas tuvieran ya toda una coreografía Y una canción preparada para cada uno de los niños cuando estos sufrían accidentes Todo eso aun cuando el mismo Miguel Tebe lo hace notar Y Wonka solo parece evadir el cuestionamiento Así que bueno, es ahí donde empieza nuestro viaje Porque ya sabía Recordar que en el universo de esta película, el mundo parece ser nuestro planeta tierra que conocemos Con los países que hemos visto desde siempre, como todos Es interesante que cuando le preguntaron a Wonka que de dónde venían los Oompa Loompas Este respondiera de forma seria que de la Oompa Loompas Dato que el padre de Miguel respondió que es completamente falso Ya que ese país no existe y lo confirma porque es profesor de geografía Pero aun así, Wonka siempre sostuvo que estos seres provienen de un lugar con este nombre Y es entonces que vemos como es que los encontró De los datos que quiero que recuerdes, está en el hecho de que aunque pareciera algo irrelevante Me gustaría que notes que aun estando en una selva densa y oscura Wonka llevaba un par de gafas de sol A ver, ponle pausa Bec, tú eres de Umpalandia Si tú nos confirmas que eres de Umpalandia Y el padre de Domingo también Puedo creer que Umpalandia existe Si no, no Otro detalle a tener en cuenta es que en Umpalandia habitan insectos gigantes Y otras criaturas que Wonka solo describe como depredadores de los Umpalumpas Además claro de que también estos personajes tenían una veneración al cacao Algo parecido al valor que se le daba al mismo en épocas prehispánicas Por ejemplo, aparte de que los Umpalumpas parecen ser una variante completamente distinta Por lo que con todos esos datos podemos obtener una primera conclusión Si, el padre de Miguel tenía razón al mencionar que Umpalandia no existe Pero Wonka también tenía razón al decir que si existía Todo esto coexistiendo porque cada uno estaba hablando de tiempos diferentes Wonka no solo viajó a otro lugar para atraer a sus trabajadores Sino que fue a otro tiempo para encontrarlos Más precisamente, a una época en la que los homoflores Pecha de tu madre mamá Que decía que no puedo y ese no puedo ya No puedo, no puedo palantear No puedo, no puedo palantear 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 Vex Ordena que te desahiques Si soy de Umpalandia lo confirmo Tú me trajiste a la lima con la promesa de darme chamba de editor Pero hasta ahora van dos años y no me pagas Yo no puedo traer huevadas No me dejan traer huevadas de otros países Esto es un ancestro del hombre actual Y que Wonka habría traído para su fábrica Con todo esto nace una pregunta que es precisamente ¿Por qué molestarse tanto solo para traer mano de obra barata? La razón está en la desconfianza Maduro Como bien recordamos Wonka empezó a sufrir robos de recetas en su empresa Muy posiblemente nacidos a causa del descuido de su propia fábrica Al embarcarse en construir el palacio del príncipe Por lo que mientras estaba afuera Todas sus recetas comenzaron a salir para los ladrones Razón por la que decide cerrar la fábrica Pensándolo para siempre en un momento Ya que sabía que no podía ¡Qué chulo de reír! ¡De la reír! Y no que necesitaba un personal que únicamente viviera para trabajar Así que decide traer a los Zumpalumpas Y nunca enseñarles el mundo exterior Y cuidar que lo único que conocieran fuera la fábrica Haciendo así que jamás pudieran conspirar en su contra Y dejar de preocuparse por fugas de información Y de paso a ahorrar sueldos pagando solamente con cacao Moneda a la que estaban acostumbrados Ahora te estarás preguntando ¿Cómo es que fue capaz de hacer todo esto? La respuesta está en que recibió ayuda de alguien más Pero déjame explicarte Si recuerdas el final de la película Como podemos ver Wonka pudo tomar la casa de Charlie Y la transportó íntegra dentro de su fábrica Cosa que sabemos que es idéntica por dentro y por fuera Pero si aún te quedan dudas Y crees que sería más fácil que simplemente hubiera hecho una réplica Tengo evidencia para confirmarte que no Si es la misma casa y solo la teletransportó gracias a dos datos El primero es que la teletransportación no es algo imposible para el chocolatero Ya que sabemos perfectamente que cuenta con la tecnología para hacerlo Pues vimos su teletransportador para el cual por cierto Hay que usar gafas de sol al utilizarlo Siendo capaz con este incluso pudiendo encoger cosas Si quisiera mandarlas a un televisor Pero de que puede teletransportar materia de un lugar a otro Eso es un hecho Así que mientras no quiera mandar algo a la tele No hay necesidad de encogerlo Asimismo, esa no sería la única ocasión en que vemos una estructura en... Porque su papá también puede hacer lo mismo Puta ya entiendo todo huevón Tienes razón huevón Te era ser cambiado de lugar Sino que mucho antes eso ya habría pasado Pues si recuerdas bien El día que Willy se peleó con... ¿Qué? El van era 15 minutos, no una hora Aquí nada más ni a una hora Su padre y se fue por la ciudad a comer dulces Al regresar notó que toda su casa había desaparecido por completo Por lo que si te preguntas ¿Quién pudo haber hecho eso cuando él era niño? La respuesta es evidente Willy Wonka retiró esa casa A partir de aquí hablamos de otro Wonka al que llamaremos el Wonka viejo Siendo uno anterior al que vemos en la película Mismo al que nombraremos Wonka Canon El Wonka viejo, a diferencia del Canon, sí salió a comer dulces Pero al regresar su casa seguía ahí Ya que aún nadie había ideado la máquina teletransportadora que él haría más adelante Así que la vida de este otro Wonka fue mucho más triste y difícil Ya que tuvo que llegar a ser chocolatero teniendo a su padre que siempre había sido un obstáculo Por otro lado, como bien Como bien nos cuenta el abuelo de Charlie, el Wonka Canon tuvo la capacidad de en tan solo 5 años Pasar de tener una dulcería a inaugurar su monumental fábrica No obstante, el Wonka viejo no pudo hacer todo tan rápido ni tan joven porque siempre tuvo como obstáculo a su padre Razón por la que muy seguramente cuando él inauguró su fábrica ya era mucho mayor Algo triste es que en cualquier línea temporal A los dos Wonkas siempre les robarían sus recetas Sin embargo, cuando se robaron al Wonka viejo Este ya no tenía ganas de resolver el problema Puesto que ya no tenía la edad para lidiar con eso Por lo que entonces optó por ayudarse a sí mismo Aunque fuera en otra línea temporal El teletransportador de Wonka no solo es capaz de viajar entre el espacio Sino también en el tiempo Pues solamente eso explica por qué la casa y el padre del Wonka Canon desaparecieron Ya que recordemos que solamente un Wonka tendría la tecnología para hacer algo así Tal como haría Wonka Canon con la casa de Charlie Así que el Wonka viejo decidió quitarle el mayor estorbo de su vida a una variante de él mismo Dejándolo entonces sin padre Explicando esto por qué en tan solo 5 años el Wonka Canon pudo abrir su fábrica Por eso estoy logrando mis metas Porque hay un globlito viejo que quitó a mi viejo porque me estorbaba Ya que a diferencia del viejo Este no tuvo a su padre siendo un obstáculo en su sueño Ahora bien Hay otra incógnita que debemos resolver antes de cerrar la teoría Y es que si recuerdas bien Cerca del final de la película Charlie convence a Wonka Canon de reconciliarse con su padre Pero es aquí que tenemos otro misterio ¿Cómo sabía Wonka Canon dónde estaba la casa de su padre si desde niño esta desapareció? La respuesta de nuevo es evidente Y es que esa casa sí era de su padre Pero no exactamente del suyo Sino de un tercer Willy Wonka Siendo Wonka alguien tan desconfiado con la gente Era obvio que su primera idea no sería encontrar a un heredero a través de un concurso Sino que lo primero que pensó sería una solución tan soberbia como solo alguien como él podría pensar La única persona digna de heredar la fábrica sería él mismo Es por esto que cuando Wonka quería un heredero Decidió ir a otra línea temporal para traerse a él mismo del pasado Sin embargo Algo diferente ocurrió Cuando Wonka Canon quiso llegar por el tercero Se dio cuenta de que llegó tiempo después de cuando él soñó con ser chocolatero Pues podemos ver que en la casa del padre hay una foto de él Pero es de una época posterior a la desaparición de la casa Ya que en la foto de este tercer Wonka no tiene brackets Lo que significa que este, al que llamaremos Wonka negativo Era de una línea temporal en la que su padre había ganado Me duele la chip Me está ganando todo Y lo había convencido de cuidar sus dientes Por lo que este ya no quería ser chocolatero Aún así al ver eso Wonka Canon decidió que tal vez no era tarde para ayudarlo Así que decide hacer exactamente lo mismo que hizo el Wonka viejo Quitarle a su padre y llevar su casa a otro lado Es por esto que cuando Charlie lo lleva a reconciliarse Wonka Canon sabía perfectamente dónde podría encontrarlo Ya que él había puesto la casa en un lugar que él conocía Precisamente en su línea temporal Y por eso dentro de la casa vemos una foto de un Wonka que él nunca fue Sino que se trataba del Wonka negativo Ahora bien Para ir cerrando Tras el fallo de intentar que él mismo fuera su heredero Es entonces que decide idear el plan de los boletos dorados Pero no te confundas Aún no ocurren los hechos que vimos en la película Hubo una primera visita a la fábrica Misma donde se presentaron los mismos niños ¿Qué? Sin embargo Todos los accidentes terminaron de forma fatal Con Augusto ahogado Veruca en el incinerador de basura Violeta explotada por el chicle Y Miguel comprimido de más Razón por la que Wonka decide resolver esto con un viaje diferente No pasó a otra línea temporal Sino solamente rebobinó su propio tiempo Es por esto que al principio de la película Este aparece de la nada al lado de los invitados Y se resuelve porque aún siendo un lugar en sombras Él lleva puestas sus gafas de sol Ya que acaba de usar su teletransportador como cuando fue a la jungla Y es que ocurre que Wonka Cannon Al ver que todos esos niños iban a morir Decidió no ser tan cruel Pero si disfrutar ver los trágicos accidentes de los niños Pero controlarlos para que no fueran fatales Además de preparar un musical con sus umpaloompas Para reírse aún más de las tragedias de los infantes Explicando esto incluso por qué ya había un hospital de muñecos Y por qué no usó el trono Ya que él sabía que iban a incendiarse Y simplemente quería ver los fuegos artificiales Por lo que no evitó el incendio para más diversión Es con esto que al final de todo La teoría que acabo de narrarte Es la que explica cómo es que la casa del padre de Wonka desapareció Y también algo tan pequeño como por qué los umpaloompas Ya tenían todo el musical practicado Así que ahora solamente quisiera que me contaras Qué es lo que te ha parecido esta teoría Oye, o sea, es una fumada de pinga Pero está bien hecha, weón, ¿ah? O sea, sí, o sea Tras ser reclutado por... O sea, ¿qué busca? Él ha buscado... Ya, la de Chapulín Espérate, espérate Esta es película, película Pero esto es para el día del cine P.O.E. Bobel Es para el día del cine Ahora estamos mirando Hueva fumada de Gampis ¿Por qué estaba fumada de Gampis? Gracias